Agradeciendo a la República Bolivariana de Venezuela por organizar esta cumbre y por su apoyo a Palestina y a su justa causa por la paz. Quisiera también expresar nuestro agradecimiento a los países miembros del movimiento por su apoyo constante a la justa causa palestina y sus esfuerzos para promover y avanzar los principios fundacionales de este movimiento.